Comunidad trainer, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Anthony Montalbán. ¿Adivinen dónde me encuentro? Así es, me encuentro en un box de CrossFit, en el CrossFit Ramos, para ser más específico, aquí en San Miguel, Lima, Perú. Y hoy justamente hablaremos sobre un método de entrenamiento que se está popularizando últimamente de forma espectacular. Me refiero al CrossFit. Y como ya lo saben, ese deporte ha recibido grandes ataques por muchos. Empecemos por algo bien claro. En estos momentos yo decidí practicar CrossFit por los grandes beneficios que me va a brindar. Pero al mismo tiempo soy consciente de que se dice que es un deporte lesivo. Entonces estará diciendo, Anthony está loco, ¿por qué quiere practicar ese deporte? Antes de juzgarme con ello se darán cuenta que no soy un amante ciego del CrossFit, ni tampoco soy un detractor cerrado del CrossFit. Así que muchísima atención, pues hoy les voy a revelar todo lo que no sabían acerca de ese deporte. En primer lugar, el CrossFit es un deporte de fuerza y acondicionamiento físico total, que mezcla entrenamientos e intervalos de alta intensidad, movimientos con pesas y también tiene una mentalidad de exígete al límite o nada. Es bien completo, te convierte en un verdadero atleta, pues trabaja las 10 capacidades físicas más reconocidas. Fuerza, resistencia cardiovascular, flexibilidad, coordinación, resistencia muscular, precisión, agilidad, equilibrio, velocidad y potencia. Ahora sí, empecemos. Beneficio número 1. Quema grasa. Esta es una de sus principales ventajas a comparación de otros entrenamientos, pues coloca tu cuerpo a quemar calorías hasta 72 horas después de haber finalizado tu entrenamiento. Y esto es gracias a que su forma de trabajo es en base a circuitos marcados por repeticiones o tiempo y con descanso bastante cortos, lo cual es genial para la quema de grasa. Por ejemplo, en la descripción del video te estoy adjuntando un enlace hacia un estudio donde podrás verificar ello a más detenimiento. Beneficio número 2. Hipertrofia. Si bien en el CrossFit su objetivo principal no es la hipertrofia, o sea el desarrollo muscular, obtenemos algo de hipertrofia. Pero aquí cabe recalcar que existen dos tipos. Uno es la hipertrofia sarcoplasmática, con la cual se obtiene un mayor volumen muscular, o sea físico-culturismo en sí. Y el otro tipo es la sarcomérica o miofibrilar, que es la que obtendrás más al practicar CrossFit. En esta se obtiene más fuerza, un cuerpo más funcional que tamaño muscular en sí. Pero es importante también desarrollar este tipo de hipertrofia, pues nos dará unos músculos más fuertes y densos tal y como puedes ver. O sea, si tú siempre quisiste lucir un cuerpo que no solamente luzca grande, sino también duro, rocoso, entonces el CrossFit es una excelente alternativa a incorporar en tus entrenamientos. Beneficio número 3. Fuerza. Lo bueno del CrossFit es que nos ayudará a ser cada vez más fuertes. Levantarás pesos más pesados progresivamente. Te darás cuenta que los entrenamientos son bien intensos. Cada vez los box están incorporando más entrenamiento de fuerza que de solo resistencia. Y cuanto más fuerte eres, realizarás cualquier actividad física con menos esfuerzo. Por ello se dice que el CrossFit es un deporte de fuerza que requiere resistencia. Ahora, ¿esto aplica para todo el mundo? ¿El CrossFit hará fuerte a todo el mundo? No, depende. Si en estos momentos tienes poca fuerza o no viniste realizando durante buen tiempo un programa enfocado solo a fuerza, entonces claro que sí. Y esto aplica para el 90% de la población. Pero si eres alguien que ya vino practicando buen tiempo lo que es un programa de fuerza y abandonas eso por practicar solamente CrossFit, entonces sí te hará más débil. Principalmente porque los entrenamientos son en base a circuitos y son constantemente variables. Y en el caso de la fuerza se necesita una sobrecarga progresiva. Beneficio número 4. Potencia y explosividad. Entendamos la definición de potencia. Es la capacidad de trabajo por unidad de tiempo. La persona potente, por lo tanto, será capaz de mover los músculos más rápido, por lo que se impulsará con más energía, saltará más alto, golpeará con más fuerza y lanzará más lejos. Todo ello se trabaja en el CrossFit. Ya sea con los saltos, lanzamientos de balones medicinales, levantamientos olímpicos como el Power Clean, Snatch, Clean and Jerk y otros ejercicios más. Beneficio número 5. Cardio. Es uno de los principales estándares en este deporte y justamente se debe a los circuitos que te mencioné en un inicio. Todos ellos son excelentes para nuestro corazón. Nuestro nivel de resistencia aumentará grandemente. Así que si en estos momentos trotar por unos minutos te agita, descuida. Pues a medida que vas avanzando en las clases de CrossFit, serás capaz de realizar hits, circuitos pesados y mucho más. Y beneficio número 6. Motivación. Desde la primera vez que yo ingresé a un box de CrossFit, me di cuenta que es diferente a los gimnasios. Se respira el ambiente en familia por parte de los integrantes y los profesores. Todos quieren que mejores, te instruyen y motivan. En fin, se respira un espíritu de equipo en todos los box. Y nada mejor que disfrutar de un entrenamiento en el cual buscas competir contra ti mismo, pero sabiendo que formas parte de una comunidad, ¿cierto? Eso es 100% motivador. Cuando todos están juntos para lograr un mismo objetivo, eso te ayuda bastante a superar los obstáculos que se presentan cuando uno quiere entrenar y comer bien. Ahora chicos, lo que todos querían escuchar. Se dice que el CrossFit es un deporte que lesiona a la gente, pero definitivamente, como en todo deporte, existe un riesgo. Un estudio publicado en la edición de diciembre de 2013 de la revista de investigación de fuerza y acondicionamiento, intentó determinar justamente eso. De 132 encuestados de nivel intermedio y un volumen de entrenamiento de 5 horas, 20 minutos por semana, los resultados fueron un 73.5% declararon haber sufrido una lesión. 7% requirieron intervención quirúrgica. La tasa de lesiones es de 3.1 lesiones por 1.000 horas de entrenamiento. Esta tasa es similar a los reportados en halterofilia, levantamientos de potencia y gimnasia. Y este índice es más bajo que deportes de contacto como el fútbol y el rugby. Pero si obedeces a tu entrenador, calientas bien, te dedicas a perfeccionar tu técnica y no levantas más peso del que eres consciente puedes levantar, entonces es muy poco probable que esto ocurra a no ser que tengas una predisposición congénita a desarrollar una lesión específica. Otra cosa que se comenta mucho es que si se necesita ser un deportista experimentado o haber realizado una actividad física previa para soportar un entrenamiento como este. Sin embargo, en mi experiencia me pude dar cuenta que habían personas de todo tipo, atletas, personas que recién conocían el mundo del fitness, personas mayores e incluso niños. La realidad es que muchos de los bosses de CrossFit les enseñan una base previa sobre los movimientos y posturas para evitar lesiones. Además, en todas las clases los coaches hacen una demostración de los ejercicios y están constantemente cuidando y corrigiendo a los alumnos. Bien chicos y chicas, espero que este video les haya esclarecido lo que es el mundo del CrossFit. También sigan al pendiente que aquí en Trainer estaré compartiendo más y más videos sobre este gran deporte. Por cierto, quiero aprovechar este video para enviar un saludo y agradecimiento a Eric Ocampo y Carlos Pino de CrossFit Ramos y Carlos Domínguez de Ruden Fitness por ayudarme en mi preparación de CrossFit. Para que sean al pendiente de todos los videos que se vienen aquí en Trainer, no olviden suscribirse en el botón de abajo y darle like y comparte. Aquí Anthony Montalabán, nos vemos en el siguiente video. Chao.